Muchas gracias a AME por la invitación de estar aquí a coordinar este simposio del Estado del Arte en los Linfomas. Yo soy la doctora Nidia Zapata, yo estoy en cancerología y en el Hospital Médica Sur y es un honor presentarles el día de hoy a nuestros expertos. Tenemos al doctor Francisco Hernández y Lisa Litturri, él es egresado de la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Él realizó su subespecialidad en el Russell Park Cancer Center de Búfalo, en Nueva York y su práctica médica está dirigida a lo que es el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las personas afectadas con linfoma. Mieloma Múltiple y Leucemia Linfocítica Crónica, sus intereses clínicos están enfocados más que nada al mecanismo asociado a la resistencia a anticuerpos monoclonales en pacientes con linfoma. Y también a desarrollar nuevas estrategias para mejorar la actividad de terapias con rituximab y otros anticuerpos monoclonales. Él tiene más de 82 publicaciones y pues es un honor tenerlo aquí, nos comentaba ahorita que pues aunque él aprendió la carrera de medicina, pues mucha de su actividad es en inglés y que va a estar hoy, el día de hoy, el reto es hacer su presentación en español. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, espero que mi español sea un poco mejor que mi inglés, así que vamos a tratar de antemano una disculpa. Obviamente quería agradecer al comité organizador del simposio y obviamente también a la Sociedad de Hematología Americana por invitarme. Y hoy obviamente el título de la ponencia que me encargaron fue tratar de hablar, bueno, qué avances se han hecho en el diagnóstico y la caracterización de los linfomas a nivel molecular y cómo estamos integrando ese tipo de avances en la práctica médica. Obviamente tenemos 85 diferentes tipos de linfomas y realmente, obviamente es un tópico bastante amplio. Entonces, yo lo que quise hacer es enfocarme principalmente en un tipo de linfoma y vamos a, como quien dice, a recorrer históricamente cómo ha evolucionado el cambio del manejo de ese tipo de linfomas a través de integrar lo que se llama los avances técnicos en la secuencia del ácido ribonucleico, así como también otras técnicas como la caracterización de, ¿cómo se llama? La caracterización de, traslocación de cromosomas utilizando este tipo de técnicas. Obviamente. Sí, perdón. Esta es una tabla en la cual obviamente mucha gente está familiarizada, que nosotros usamos de una manera clínica, es una herramienta que se llama el diagnóstico, el pronóstico internacional. Es una herramienta clínica que tiene cinco características que hemos usado por más de 20 años para tratar de diferenciar qué tipo de pacientes con linfomas de células grandes van a tener un riesgo más grande de fallecer después o aún y a cuando reciban terapia con quimioterapia. Obviamente, esta es una herramienta bastante sencilla que uno puede implementarla en la oficina. Y realmente esta herramienta, como digo, es barata, es bastante predecible. Y obviamente podemos agrupar pacientes en cuatro tipos de grupos, de bajo a más alto. Obviamente, entre más puntos el paciente, como quien dice, marca. Obviamente, tiene mayor probabilidad de morir aún y cuando los tratemos con quimioterapia agresiva. Es muy importante y quiero también, pacientes que tienen un, como quien dice, un score o un puntaje de tres o más de cuatro, tienen realmente una sobrevida muy baja. Y esto es muy importante porque nosotros tratamos de integrar el conocimiento que tenemos de los nuevos estudios clínicos. En práctica médica es muy importante saber qué tipo de pacientes están, como quien dice, enrolados en los estudios clínicos. Esta es una tabla nada más que realmente no quiero descubrir mucho, pero nada más es una tabla que sumariza los estudios clínicos más importantes en pacientes con linfomas agresivos, en los cuales la incorporación de rituximab en combinación con la quimioterapia a CHOP incrementó la probabilidad de cura y de sobrevivir en pacientes con linfomas. Son cuatro estudios clínicos que obviamente es muy importante que cada uno de ustedes revisen. Estoy seguro que muchos de ustedes están bastante familiarizados con la información. Es muy importante, como quien dice, el estudio un poquito más anticuado, pero es como quien dice el más importante, es el estudio GELA del grupo francés, en el cual demostró que dar rituximab en combinación con CHOP es mejor que CHOP en pacientes que son un poquito más grandes, que tienen linfoma de células grandes. En este tipo de estudio clínico, fue un estudio clínico bastante, el diseño fue bastante práctico. Los pacientes se dividieron sin esperar varias semanas a randomizarlos. Y en este tipo de pacientes, el 60% de los pacientes tenían un score del IPI, el 60% de los pacientes tenían un score alto de 4 o 5, a comparación de los estilos más modernos que vamos a revisar. Obviamente, muchos de los que tratamos de pacientes con linfomas de células grandes, tratamos de desarrollar otro tipo de tecnologías, otro tipo de intervenciones que puedan curar más pacientes. Obviamente, rituximab en combinación con CHOP puede curar alrededor del 65% de los pacientes con estadio avanzado de linfomas. Obviamente, esa es una tabla que trata, como quien dice, de decirnos qué tipo de estrategias gente ha tratado de usar. Mucha gente trató de incrementar el número de ciclos, la frecuencia de los ciclos, incrementar las dosis de la quimioterapia, dar rituximab como el mantenimiento, dar trasplante de célula ósea en la primera remisión completa después de la quimioterapia. Y realmente, todo este tipo de intervenciones realmente se basaron en dar más quimioterapia a todos los pacientes. Desgraciadamente, ninguno de esos estudios clínicos, como quien dice, nos dijo que los pacientes van a vivir más. Entonces, obviamente, tenemos que, como quien dice, pensar de una manera diferente cómo es que vamos a curar más pacientes con linfomas de células grandes. Este es el último estudio de este tipo de, como quien dice, de conceptos de dar más quimioterapia. Este es el estudio que se condujo en los Estados Unidos. Roswell Park, fuimos parte del estudio. En ese estudio, pacientes se randomizaron en dos grupos. El primer grupo fue, se trataron con rituximab y CHOP. Y el segundo grupo, el paciente se trataron con rituxan. Y con un cóctel de quimioterapia que se llama EPOC, que en teoría es un poquito más agresivo que CHOP. Obviamente, lo importante en este tipo de estudios fue que, a lo mejor, si podemos dar quimioterapia, que es un poquito más, como quien dice, más agresiva, pero sin, dependiendo de cómo el paciente metaboliza el medicamento, podemos curar más pacientes. Entonces, obviamente, lo importante en este estudio, obviamente, disculpe por qué tan ocupada está la diapositiva, pero lo más importante es, como quien dice, notar que la mayoría de los pacientes en este estudio, en contraste con el estudio GELA, era que tenían un score del IPI muy bajo. Obviamente, no hubo ninguna diferencia entre los dos grupos de pacientes, en términos de la probabilidad de que el linfoma no regresara o de que estar curados. Obviamente, hubo más efectos secundarios. Ahora, ¿por qué es más importante, por qué es importante tratar de curar más pacientes antes que el linfoma regrese? Ahora, mucha gente puede decir, bueno, yo le puedo dar a mi paciente a Ritoxan CHOP y si le regresa, pues lo puedo salvar con quimioterapia y con trasplante. Ahora, ¿por qué es muy importante para nosotros tratar de realmente entender cuáles son los mecanismos moleculares de los linfomas agresivos? Es por la información que nosotros pudimos derivar del estudio CORAL, que se hizo en Francia y en Europa. Este estudio fueron pacientes que tenían linfoma de células grandes, en los cuales ellos o progresaron después de Ritoxan CHOP y CHOP y después los pacientes se randomizaron a darles dos tipos de quimioterapia, que se llama RISE y R-DHAB. Y los pacientes que respondieron, se les dieron un trasplante y sobre el trasplante se randomizaron a mantenimiento con Ritoximab o no. Ahora, lo importante de este estudio es que realmente no hubo ninguna diferencia entre el tipo de quimioterapia que se da al paciente que tiene linfoma recaído. Lo más importante es, ¿qué es lo que pasa con pacientes que han recibido Ritoxan CHOP y que recaen con enfermedad refractaria? Vemos que pacientes que en teoría, si les das un quimioterapia en el segundo, como que dice, en el segundo línea, en teoría el 60% van a responder. Pero aún y cuando responden, estos pacientes que han recibido Ritoximab durante la terapia induciva de CHOP, tienen una probabilidad del 20% de ser curados con un trasplante de mala ósea. Por eso, nosotros tenemos que estar, como que dice, interesados en qué tipo de pacientes realmente pueden ser curados con Ritoxan CHOP y qué pacientes no pueden ser curados con Ritoxan CHOP desde antes que nosotros empezamos la quimioterapia. Y es muy importante tratar de entender a nivel genético o molecular, qué es lo que diferencia un paciente del otro, para poder en un futuro tratar de ofrecer medicamentos que a lo mejor puedan realmente, como quien dice, incrementar la posibilidad de Ritoxan CHOP de curar más pacientes. Entonces, obviamente, este es un trabajo que ha sido realmente hecho por muchísimos científicos en Estados Unidos y en el resto del mundo. Obviamente, ahorita yo realmente estoy presentando la información. Este es el primero de los estudios, es el estudio que se realizó en el Instituto Nacional de Oncología en los Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, en el cual estudiaron el perfil genético de pacientes que tienen linfoma de células grandes, usando en ese entonces lo que se llama la secuencia del ácido rimonucleico. Y en ese tipo de estudios, lo que los doctores identificaron era que realmente había tres diferentes tipos de pacientes con linfoma de células grandes. Unos que se llamaban el linfoma de las células germinales y el otro el linfoma de las células activadas. La diferencia de estos dos radica en que los pacientes que tienen las células activadas, por lo general tienen mayor actividad en lo que se llama la señal del receptor de las células B. Tienen por lo general más actividad de una proteína que se encarga de estimular la transcripción genética, que se llama el NF-KB transcription factor. Y obviamente este tipo de pacientes están asesionados con un poco más de resistencia a quimioterapia.